Hola mis hermanos, amigos, aquí estamos, ya ahora seguiré predicando, ya terminé de regalar todos los libros. Ahora, ahora ya voy a empezar a caminar por aquí por las calles, oren mucho por mi, bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Espíritu que la sanación es Dios para que la fortuna curara de ellos. Pero así se vuelve multiplicando, vuelve entrando en cada humano que naría. Buenos días a todos, por aquí estamos predicando. La luz, la urbana, la resigua, la cual se llama la izquierda, todo, timbera. Hola. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos por aquí. Qué bendición pasando hoy por San Miguel. Y qué bonito es siempre compartir la palabra de Dios. Recordarles a todos ustedes que solo en Jesús, solo en Jesús está la solución, solo en Cristo Jesús nosotros tenemos la vida eterna. Jesús lo dijo. Él es el camino. Él es la verdad. Y solo en Cristo Jesús está la vida. Nosotros cada día nos estamos afanando por las cosas del mundo. Andamos en los afanes de esta vida, corriendo y corriendo y corriendo detrás de las cosas que perecen. Pero ¿quién verdaderamente quiere correr detrás de Jesús? ¿Quién verdaderamente quiere buscar el reino de Dios y su justicia? Todo se cumple. La palabra de Dios se está cumpliendo. Vemos las señales. Vemos todo lo que pasa. Y nosotros nos estamos afanando cada día por buscar el mundo y sus deseos. Por eso Jesús dijo que nosotros no podemos hacer nada. Nada. No podemos hacer absolutamente nada lejos de Jesús. Jesús es el camino. Jesús es la solución. Andamos afanados. Andamos corriendo detrás de este mundo en los afanes. Y en los afanes. Cuando Jesús dice vamos a buscar primeramente las cosas celestiales. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. Dice la palabra de Dios. que tenemos que buscar las cosas de Dios. Las cosas espirituales. Que tenemos que preparar a nuestros jóvenes, a nuestros niños en las cosas de Dios. Y nosotros no lo estamos haciendo. Nosotros cada día nos estamos alejando del único camino, de la única verdad que es Cristo Jesús. Solo en Jesús hay poder. Solo en Jesús hay fuerza. Solo en Jesús venceremos. Solo en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso ha llegado el momento, ha llegado la hora de buscar de Dios. De buscar de Jesús. Ha llegado la hora de consagrarnos más y más a Dios. Vemos como la maldad se multiplica. Vemos como cada día no queremos y no reconocemos el poder de Dios. No queremos buscar las cosas espirituales. No queremos consagrarnos a Dios. y por eso vemos como la maldad se está apoderando de nosotros. Y por eso vemos muy claro Jesús lo dijo en el último tiempo vendrán hombres. Hombres amadores de sí mismos. Hombres burladores de la palabra. Hombres que buscarán el pecado en vez de buscar las cosas de Dios. y eso es lo que vemos. Vemos cada día la juventud. Vemos cada día la gente lejos. Lejos de Dios. Corriendo detrás de las cosas que perecen. Corriendo detrás de las cosas pasajeras. Pero Jesús lo dice. Jesús lo dice y será predicado este evangelio. Será predicado este evangelio del reino por todas las naciones y entonces vendrá el fin. Jesús mismo lo dijo solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Solo los que perseveren hasta el fin. Solo los que confíen en Jesús. Solo los que tengan fe. Solo los que estén cada día leyendo la Biblia orando ellos serán salvos. Pero vemos como cada día la gente la gente se está alejando del único camino de la única verdad y esa verdad se llama Jesús. Jesucristo es el único que nos puede llevar a Dios. Sin Jesús nosotros no tenemos salvación. Sin Jesús nosotros no tenemos seguridad. si hoy tenemos vida es gracias a Dios. Si hoy tenemos salud es gracias a Dios. Hoy estamos aquí es gracias a Dios. No estamos aquí no estamos aquí por nuestra voluntad porque recuerda todo lo que se hace se hace conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que pasa pasa conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Cada día nos alejamos cada día nos apartamos hemos olvidado y hemos sacado a Dios de nuestras vidas y por eso tenemos que dar cuenta aunque nosotros no queramos tenemos que darle cuenta a Dios por todas nuestras decisiones ya sea buena o ya sean malas. Cristo viene vemos el mundo en caos vemos guerra vemos enfermedad vemos maldad vemos pecado y vemos como la gente cada día corre detrás del mundo detrás del enemigo y vemos como la gente cada día no quiere saber de Dios y por eso Jesús dijo como en los días de Noé así será la venía del Hijo del Hombre como en los días de Noé y eso es lo que estamos viendo eso es lo que estamos viendo nosotros como en los días de Noé la gente comía la gente se casaba la gente no le importaba la gente se reía la gente pensaba que Noé estaba loco porque predicaba que iba a venir un diluvio y hoy en día predicamos que Jesús viene y la gente piensa que estamos locos pero yo les quiero decir pronto vendrá Jesús pronto Jesús volverá y a cada uno nos dará según nuestras obras según lo que estemos haciendo por eso busquemos de Dios consagrémonos a Dios no renunciemos a Dios mantengámonos firmes firmes en la fe mantengámonos firmes en Dios el tiempo se nos acaba ya cada día la gente se ha olvidado de Dios y lo que necesitamos es volver a Jesús eso es lo que el mundo necesita el mundo necesita reconocer de Dios el mundo necesita volver a los caminos volver a Jesús eso es lo que necesita este mundo de pecado este mundo de dolor volver a Jesús necesitamos volver a Jesús necesitamos buscar de Jesús consagrarnos más orar orar leer la palabra eso es lo que necesitamos necesitamos de Dios cada día necesitamos de Jesús estamos afanados por las cosas de este mundo pero no nos afanamos por Jesús no nos afanamos por las cosas que dan vida eterna apropi 20%